Hablamos ahora del presidente de la República, Danilo Medina, quien entregó dos centros educativos en Santo Domingo Este. Los planteles fueron levantados con una inversión global de 93 millones de pesos y Catherine Sánchez en directo nos amplía adelante. Gracias, buenas noches. La tarde de este viernes fueron inaugurados de manera simultánea el Liceo Técnico Manuel del Cabral, fe y alegría en el sector El Almirante y el centro de nivel primario El Valiente en Boca Chica. El ministro de Educación Andrés Navarro dio a conocer la firma de un acuerdo con la Iglesia Católica para que los colegios católicos pasen al sector público. Se está construyendo una nueva República Dominicana en la escuela de nuestro país. Y para esto, para que esto no tenga nunca marcha atrás, se necesita el concurso, el apoyo, la protección de todos los sectores de nuestro país. La estudiante de cuarto de secundaria, Sara Alcalá, agradeció por los centros educativos. Obras como esta representan oportunidades de crecimiento a adolescentes y jóvenes con anhelos de superación a través de una educación de calidad. Mientras que el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado describió áreas de las infraestructuras. Viene además biblioteca, cancha mixta, comedor y cocina, un salón multiuso. El centro educativo entregado en el sector El Almirante cuenta con 28 aulas para albergar a 875 estudiantes, mientras que el plantel de Boca Chica tiene 14 aulas para una capacidad de 490 estudiantes. Con estas informaciones, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Katherine. Que tengas buenas noches.